Hoy estamos llamando a retomar las vías democráticas que son las que nos permitieron tener un gobierno en el Táchira de respeto, tener un gobierno que no acribille ni reprima a los tachirenses. Demostramos que retomando las instituciones democráticas podemos ser capaces de superar al gobierno y el Táchira es un ejemplo.